Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un pedazo de vídeo de Dragon Ball Legends Tal vez sea el vídeo más épico del canal Como ya sabéis, ha salido, se ha lanzado, iba a decir Goku Ultra Instinto Jiren Divpo y Toppo en Dragon Ball Legends Y ayer por primera vez en directo en Twitch Que para el que no lo sepa, estamos jugando muchas veces en directo en Twitch Esta tarde estaremos jugando a la Play Station 5 al Spider-Man Smash Morales Ayer por la noche en directo Pasó algo increíble, algo brutal que vais a ver ahora Pero antes dejadme explicaros algo Como ya sabéis, mi sponsor oficial es Instant Gaming Una casa de compra de videojuegos que me encanta Es excepcional, super seria, fiable y los juegos siempre tienen un descuento Este fin de semana, ayer empezaron, como ya dije en anteriores vídeos Con el Black Friday, con 15 juegos de descuento Ojo que son limitados y el día 28, hoy sábado Hay más descuentos, 10 juegos para descontar hoy y mañana Cyber Monday, bueno mañana no, mañana siguen habiendo descuentos Y el lunes, perdón, Cyber Monday van a haber también más descuentos Todo lo que tenéis que hacer es ir al link que os voy a dejar en la descripción del vídeo En la primera línea, descuentos Black Friday Son limitados, tenéis que ir, tenéis que correr y comprar todos vuestros juegos Y además en la descripción también tenéis el link donde podéis entrar a Instant Gaming A través del link oficial de Mark Y podéis comprar todos los juegos, absolutamente todos los que queráis Y ahora sí que sí, Saiyans, os dejo con algo antes de empezar el vídeo La reacción Por primera vez en el canal Con una tirada La primera ronda de tiradas De CCs para Goku Ultra Instinto Y va Y pasa esto ¡Vamos! 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 Mi novia me corta los cojones Del grito que he pegado Bien, Saiyans Ya estamos en el canal Con Goku Ultra Instinto En Dragon Ball Legends La verdad es que he tenido una suerte Bárbara al poder conseguir este personaje Lo vamos a enseñar, no voy a hacer una review extensa Porque no soy jugador profesional en Dragon Ball Legends Y para ello tenéis otros canales Pero los fines de semana podríamos jugar Un poquito de Dragon Ball Legends aquí en el canal Subir algún vídeo, algún gameplay Y si tiene aceptación, si le dais like Si colaboráis conmigo Pues entonces podríamos seguir subiendo Dragon Ball Legends, como veis Tengo a Saiyan Goku Ultra Instinto Lo tengo soulbosteado Lo que quiere decir que el personaje Además, juego sin cables Lo cual es brutal Lo que quiere decir que el personaje Está subido al 100% Y ahora os voy a enseñar los combates Para que veáis Más o menos Cómo es el personaje Cuando Cuando peleas con él ¿No? Por así decirlo Vamos a hacer un combate Va un poquito el gameplay Más atrasado de lo normal Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Estamos satisfechos Estamos contentos de estar aquí Con este Goku Ultra Instinto Que la verdad Es que me esperaba Yo esperaba que este Goku Ultra Instinto Iba a tardar más en salirme Tenéis los summons Ahora los veremos Los tenéis hasta enero Por tanto, tranquilos Si no os ha tocado ahora No os preocupéis Os puede tocar más adelante No hay problema por eso No os desesperéis Yo solo he gastado 4000 CCs Que son cronocristales Cronocristals Y me ha tocado Con Vegetto Estuve No sé si un mes O por ahí Pero miradlo Mirad qué guapo es Mirad cómo esquiva Mirad con la barrita Cómo esquiva Es que es brutal Habéis visto, ¿no? Si no lo tocas El circulito que tiene Como con unas puntitas Esquiva los golpes Ahora ya Pues No esquiva mucho Bueno, el golpeazo Que le he dado Sí que hace esquivar Pero para que veáis Goku Ultra Instinto En acción Es brutal Es brutal este Goku Ultra Instinto Es brutal Mirad el Kame No os voy a poder A lo mejor enseñar Todas las Las animaciones Que me gustaría enseñaros Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hacerle el El finish Voy a gastar El Super Saiyan God A ver si la parte De la historia me deja Voy a gastar El Super Saiyan God Habéis visto Qué suerte No me deja Habéis visto Qué suerte he tenido Con el Goku Ultra Instinto No me ha salido Jiren Ni Topo Ni Dispo Intentaré que me salgan Para ello Los directos Los directos de Legends Sí que sí En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Juego a otros muchos juegos En Twitch Es decir Siempre estamos jugando A muchos más juegos Mi intención no es solo Subir Dragon Ball Hay más gente Por tanto Poquito a poco Vamos haciendo Pero me gustaría Pero me gustaría enseñaros A este Goku Ultra Instinto O por lo menos Vamos a irnos a un evento Por lo menos enseñaros Eh Hostia las adventures Eh por lo menos enseñaros El El Finish El finish Que el finish De un LR Está bastante bien Yo le llamo LR Pero Legendary Finish Pero ya me habéis entendido ¿No? LR Yo creo que es más del Dokkan Que del Legends Pero bueno Tampoco Tampoco es que pase mucho ¿Me entendéis? Tampoco es que pase mucho Tampoco nos vamos a morir Por confundir las palabras Bien Vamos a ir a un evento Y os voy a enseñar ahí Cosillas Eh Probablemente Probablemente estemos jugando Al Legends Esta noche en directo Esta tarde sí que voy a jugar Al Spiderman Y esta noche probablemente Podamos jugar al Legends Eso sí que sí Entonces Vamos subiendo personajes Esto ya lo haré Más adelante Los quito todos de aquí Voy subiéndolos También me tocó este Vegetta Ayer Eh Os podéis pasar Por el directo Me tocó este Vegetta Que bueno Que no está mal Porque tenía al otro No tenía este Y estoy bastante contento Con lo que me tocó ayer Hubiese preferido un Un Jiren Eso sí que es verdad Pero bueno Con Goku Ultra Instinto Ya me puedo dar Con un canto en los dientes O sea Con el Goku Ultra Instinto Me he coronado Con el Goku Ultra Instinto La he liado parda Y ahora Lo que vamos a hacer Es irnos a un evento A ver si os puedo enseñar El Legendary Finish De Goku Ultra Instinto Que creo que os va a gustar Y va a estar bastante bien Me voy a enfrentar Mismo Mismo a estos No Verde y rojo Mira morado Amarillo Morado Azul Eh No Amarillo morado Azul Goku Ultra Instinto Que es lo que quiero que veáis El personaje es brutal Sabéis que llevo mucho tiempo Esperándolo Sabéis que Goku Ultra Instinto Es mi personaje favorito De Dragon Ball Por tanto Que salga En este videojuego Me parece algo Asombroso Me parece algo Estupendo Y en Legends La verdad Es que hace tiempo Que no estaba jugando Y Veo cosas que Que están guays En el Legends Veo cosas que están guays Y tenía que enseñaroslo Tenía que enseñaroslo Si o si Y ahora Ahora Vamos a enseñaros Lo que Lo que conlleva Tener a Goku Ultra Instinto Lo que conlleva Tener a Goku Ultra Instinto Así que ya estás dándole Al botón de like Suscribiéndote Activando la campanita Activándolo todo gente Vale No tengo Bueno me están haciendo Un Super Saiyan God Tampoco pasa nada Charlotte un personaje Con un Super Saiyan God También es muy potente Lo que pasa que Hay que saber Llevarlo a Charlotte A Charlotte hay que saber Llevarlo Hay que saber Hay que saber No recibir golpes Como yo ahora Que acabo de recibir Pero bueno No pasa nada Charlotte se pone ahí Se pone todo fuerte Vale Ahora vamos a cambiar A nuestro querido Ultra Instinto Mirad como Mirad como Mirad como esquivo Lo tengo Vale Os lo voy a enseñar El Legendary Finish Miradlo Que puñetazos Que puñetazos Mirad el Goku Porque es Es brutal este Goku Es decir Es una cosa bárbara Brutal Legendary Finish Bueno ahora lo veréis En el vídeo Va un poquito con retraso Legendary Finish De Goku Que realmente Promete ser apasionante Porque promete ser Espectacular Y nada gente Si os ha gustado el vídeo Podéis dar al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Seguirme en Twitch Para más cosillas Del Dragon Ball Legends Para ver Para verme jugar en PS5 Al Spider-Man Ice Morales A un montón de cosas Estamos en Twitch en directo Bastante tiempo Por tanto Me gustaría que estuvieseis por ahí Que os pasarais Y que disfrutásemos todos Un poquito de Lo que viene siendo No solo Dragon Ball Sino el mundo De los videojuegos Gracias por haber estado aquí Gracias por haberme acompañado Y nosotros nos vemos Mañana domingo A lo mejor descanso Pero el lunes si no Nos vemos con un nuevo vídeo Muchos likes Y hasta la próxima Recordad fin de semana Dragon Ball Legends En el canal todo Si le dais al botón de like Muchas gracias Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!